En el Ferral del Codillo se efectúa la entrega a la Marina Española de la Fragata Legazpi y el Ministro de Marina, Almirante Abarzuza, pasa a revista a la compañía del Tercio Norte que le rinde honores. Asiste al acto el embajador de los Estados Unidos, señor Lodge, y la ceremonia se desarrolla en la dársena del Arsenal. La Fragata está modernizada con arreglo al plan concertado entre Norteamérica y España. La oficialidad y la marinería pasan a ocupar sus puestos a bordo. Primero es ifada la bandera nacional y a continuación lo será la insignia del Ministro de Marina. Mr. Lodge expresa su satisfacción por participar en esta ceremonia y después descubre una placa conmemorativa. El Ministro de Marina dice que esta entrega representa el final del ciclo inaugural de modernización y el principio de una nueva era para nuestra Armada.